Tanto para la cría como para la invernada, acá tenemos una comparación hecha con modelos de la revista Márgenes Agropecuarios, por ejemplo en un modelo de cría, el sistema tradicional tiene un margen bruto de 136 dólares, uno intensificado poniendo verdeos, pasturas, tiene 159 y el manejo holístico anda arriba de los 200 dólares, 240 con pocos potreros, 270 con más potreros, pero claramente por encima del modelo tradicional, es cuidar la tierra, regenerar la tierra es más rentable que romperla, este es el cambio, antes eran como conceptos opuestos, lo mismo pasa con la invernada, los sistemas de invernada conocidos con distintos niveles de intensificación llegan hasta unos 400 dólares, el manejo holístico está en la banda de los 450 a los 600 dólares de margen bruto, esto que significa es más rentable hacer una invernada regenerativa que hacer una invernada tradicional, con la diferencia además que esto ya tiene muy poco costo de oportunidad comparado con la agricultura.